Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una pieza, lo hicieron el destino, era rodar y rodar, rodar y rodar. También me dices un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que solerar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me faltan horas al día, para seguirnos queriendo. Apenas fue el mediodía, y hoy nos está creciendo. Solo nuestras almas saben, que es lo que está sucediendo. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. ¿Qué dicen los borrachos? ¿Qué dicen los borrachos de la fiesta? Los borrachos, los borrachos. ¿Qué dicen los borrachos de la fiesta? ¿De dónde están por la fiesta? ¿Por que ver? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Qué dicen? No, no, no. ¿De nuestro gran sentir. ¿Quién? 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 Ahí va, ahora. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uuuh! Pese a que así, despacito, y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino y en la bella bendita del poderoso divino.